Gracias por ver tu experiencia, cómo empezaste, cómo iniciaste en esta carrera, porque a lo mejor la gente no sabe que a lo mejor hay que estar aquí por accidente, pero por lo que me has platicado, yo creo que lo que te lo pido hacer es que te lo compran. Ahora, ahora, antes de que muriera, te digo, abriéndola, hay que hacer un problema, yo creo que te lo compraste. En realidad, el que murió, yo lo que he hecho en esa espinita, yo ya lo he estudiado. Yo lo sé, eso no se te ha influido, se necesita la computadora. Algo me llevó a la computadora, porque llegué, me senté y escribí en libras de corredita. Como cuando me llamaron, se anteriore a la primera. Me senté y, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo tengo una práctica de estudios con él, hace tres años. Eso practica la primera estudios. Y así se rompe el niño, y tengo maestros, la práctica de que usted llegue a que se tornara en un niño. Aquí es el libro de mi caduce. Hay dos sedes, los que he conocido a lo largo de mi peregrinar. Pero la gente que no tiene ningún de los recores, la gente que me encuentra en la calle, que te da experiencia, que te da cualquier día, el elogero, el el penador. Somos ustedes a la vez. Y se dirigen como periodista, y esas diferencias que tengo de esa gente que te rime. Es decir, todo el mundo me dice, porque nos te dice más de esa gente, más que de espectaculares. Esa gente en la que nos llenó, nos hizo llorar, nos hizo, este, gran fantasía, nos hizo, este, me motivó a ayudar a esa gente. Esa es la estructura del libro. Y son gente, quiero decir, porque todos los que están alimentados de carrera, me han hecho paso a mano, me han hecho realidad de otra manera. Su pasión por el periodismo, su calidad humana, y esa honesta generosidad que lo define, lo llevó a recibir un importante reconocimiento por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El personaje de la Custodía Popular, me refiero a la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el apoyo que le doy a la gente que nace, que va libre, que va iniciando en cualquiera de sus áreas. Yo sé que todos los mecanismos, por qué me apoyan en aire a Colombia. Yo también soy reconocido, ya que se ha formado, lo que tiene un punto para que se lleva a quedarse tanto. Trabajar, transformar y trascender. Es su visión. Por eso, Miguel Ángel Arrizola está en la portada de Plan B. Gracias. Gracias.